Muy buenos días, tengan todos los que nos siguen esta mañana. Hoy estamos a punto de aprobar este importante proyecto para nuestro país. Después de muchos meses, sin no decir años, de arduo trabajo para completar todos los requisitos necesarios y pasar por las evaluaciones correspondientes. Hoy llega a segundo debate la aprobación del acuerdo sobre los términos de adhesión de Costa Rica ante la OCDE. El ingreso de nuestro país a la OCDE es un privilegio, una gran oportunidad para implementar buenas prácticas a nivel de políticas públicas, pero sobre todo un gran reto y responsabilidad para aplicar las mejoras necesarias en nuestro país. Tal como se menciona en el dictamen realizado por mis compañeros de la Comisión, este proyecto se constituye en el instrumento jurídico de derecho internacional público que establece la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo que le permitirá convertirse en un país miembro de ese organismo y traerá grandes oportunidades para mejorar el desempeño de la economía, generando las reformas estructurales necesarias para avanzar en la agenda del desarrollo del país. Ya esta importante organización ha realizado una serie de evaluaciones a nuestro país en donde detalla recomendaciones de política pública en prácticamente todos los ámbitos, fiscal, educación, competencia, regulación, entre otros. Hoy, a propósito de este tema, me quiero referir a algunos de los comentarios que se dieron días atrás en el nuevo informe sobre las mejoras necesarias en nuestro país. En relación con el mercado laboral, nos llama la atención sobre la urgencia de reducir las barreras para la formalización, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y aquí quiero recordarles a los compañeros y compañeras diputadas y así al gobierno también, el proyecto que existe de la Fracción Unidad justo para hacer eso, ayudar a los trabajadores a formalizarse, a ponerse al día con la Caja Costavicense del Seguro Social. Y también ha venido la informalidad creciendo producto de la pandemia, que no podemos permitir que siga aumentando cada vez más. También nos habla este informe sobre la competencia y regulación, donde se debe de promover la participación de las empresas nacionales en las cadenas globales de valor, por medio de investigación, infraestructura y mayor competencia. En el punto de fortalecer la competencia y la regulación, nos repiten puntos que ya nos han puesto sobre la mesa una y otra vez, como lo son eliminar exoneraciones a varios sectores. Aprovecho aquí el comercial para recordarle las exoneraciones a las cooperativas y eliminar distorsiones regulatorias existentes en el sector bancario. Un punto al que le debemos de prestar muchísima atención es al de mejorar la eficiencia del gasto y el desempeño del sector público, en donde nos dicen que se debe de racionalizar los incentivos existentes. Una lástima más bien que en la Ley de Empleo Público no estemos aprovechando para que todo esto suceda, basándolos en el desempeño, también llevar a cabo una reforma del sector público que reduzca la duplicidad de funciones, definiendo responsabilidades claras y mejora de la coordinación. También sugiere el estudio mejoras en cuanto a la calidad y la eficiencia del sistema educativo, entre las que se encuentran mejorar el reclutamiento de los profesores basados en evaluaciones, reequilibrar el gasto en educación y vincular el financiamiento de las universidades a las necesidades del mercado laboral. Estas son algunas de las recomendaciones que nos hace a Costa Rica a este Club de las Buenas Prácticas, del que ya estamos a punto de ser miembro. Soy consciente del trabajo en conjunto que se ha realizado para que el ingreso de nuestro país sea una realidad. Así que es de suma importancia traer a discusión los comentarios y seguir las recomendaciones que la OSDE nos hace, que como ya sabemos, provienen para promover mejores políticas públicas. Yo de verdad espero, compañeras y compañeros, que la incorporación de Costa Rica a la OCDE no se convierta en un saludo a la bandera, bastante caro nos ha salido, sino que sea un compromiso para aceptar las recomendaciones, pero también aplicarlas.